Bueno, teníamos dentro de los puestos de trabajo, ¿no? También que hay los Blue Team, los que están en el grupo de Blue Team o los del Red Team. Los de Blue Team son los defensivos, los del Red Team son los ofensivos. Blue Team, ¿vale? Son los que se encargan de los IDS, de los IEM, de las alertas, ¿no? De detectar de forma temprana, ¿no? Cualquier tipo de malware, ¿no? Y también, ¿no? Del momento de cuando sucede algo, ¿no? Pues dar la respuesta, ¿no? A los incidentes. Y luego el Red Team, que es el que se encarga, ¿no? De atacar a la empresa con su consentimiento, pero, bueno, pues en busca de esas flaquezas de seguridad, ¿no? Que puede tener la empresa, ¿no? Sin ningún otro tipo de interés.